Nuestra motivación no es una motivación económica, sino que queremos dar apoyo a los centros que están teniendo dificultades para llegar a sus alumnos y, por consecuente, dar a los alumnos una herramienta que les permite obtener un sustento económico por sí mismos. Como sabéis, nuestro objetivo es que los alumnos obtengan resultados reales. Esto no es un curso online al uso, no. Se trata de un camino en el que cada paso tiene una tarea real a realizar para obtener resultados reales y no solo aprender. Se trata de un programa online para crear un negocio. El programa está compuesto por tres grandes bloques y en cada bloque tienes 20 lecciones, cada lección un paso a realizar. A la vez, también encontrarán la información en forma de texto imprimible en PDF y una presentación audiovisual. Así, el alumno deberá de realizar una tarea en cada uno de los pasos. El programa se puede realizar totalmente online, de forma interactiva o, si se prefere, también puede ser presencial o semipresencial, guiado por un profesor del centro, como veremos a continuación. Para poder realizar el Dynamic Camp, contamos con el apoyo de los centros formativos de cualquier rango de formación. Desde los colegios de primaria hasta la formación postuniversitaria. Normalmente, la dinámica de trabajo suele ser que un profesor se ofrece a liderar el proyecto en el centro acorde con la decisión del equipo directivo. Este profesor es quien se encarga de implantar el programa en el centro, teniendo ciertas labores de gestión y promoción del programa. En muchas ocasiones se trata del director, el jefe de estudios o simplemente el profesor de emprendimiento, aunque puede ser cualquier otro profesional acorde con la dirección del centro. En el caso en que haya una transacción monetaria ante partes, este profesor puede obtener un beneficio económico evidente por su labor, si el centro educativo lo considera oportuno. Este programa es adecuado tanto para cursos de verano como para periodos semestrales o incluso bianualmente. De hecho, los 60 pasos del curso básico dan para dos cursos lectivos si se realiza una lección por semana. Aparte de todos los contenidos extra, los alumnos tienen consultorías online y videoconferencias con expertos en directo, que realizamos regularmente durante todo el año para resolver dudas y hacer que los proyectos avancen. La dirección del centro y el profesor que va a liderar el programa puede descargar los contenidos en www.tuatim.com barra el camino para consultarlos y distribuirlos como desee. Además, siempre va a contar con nuestro apoyo para implantar el programa en el centro de la mejor manera posible. Básicamente, pueden darse dos casos. Caso A, que el centro adquiera el programa para todos o para parte de sus alumnos. O caso B, que el centro juega un papel de intermediario y se lleva una comisión. Cuando el centro adquiere el programa para todos sus alumnos, puede ofrecerlo a su voluntad, limitando el número de alumnos que se suscriben en función de nuestros honorarios. En el segundo caso, en el caso de que el centro educativo simplemente juega un rol de intermediario, puede ofrecer este curso a sus alumnos y se lleva una comisión fija totalmente justificada. En ambos casos, vais a tener nuestro máximo apoyo para implantar el programa dentro de vuestro centro y vais a recibir nuestros recursos de promoción para que podáis explicarlo y difundirlo entre vuestros alumnos. Nuestro objetivo es tener una excelente colaboración con el centro, para que, de la forma más adecuada posible, el programa llegue a sus alumnos porque realmente les aporta valor. Por una parte, tenemos la dirección del curso, es decir, nosotros. Nosotros nos encargamos de crear los contenidos, apoyar a los proyectos y hacer las formaciones online, resolver dudas, gestionar suscripciones y hacer avanzar los proyectos de los alumnos con videoconferencias y consultorías online. Por otro lado, tenemos los centros educativos y otros centros especiales, en su gran mayoría liderados por un valiente profesor de emprendimiento, el jefe de estudios o el director del centro. Sus labores básicas son las de gestión de participantes en el programa y la promoción del mismo en el centro. El valiente profesor, con el apoyo del centro educativo, es quien decide si la mejor implantación será instaurar el programa en sus clases o, como ocurrió el año pasado, en un programa de verano de dos meses, donde el profesor dirige las clases a cambio de una compensación económica. Suele ser habitual que el profesor o el colaborador que designe el centro realice el Dynamic Camp como actividad extraescolar o como un programa adicional al temario lectivo. De cualquier modo, nosotros siempre hacemos hincapié en que se haga una compensación económica al profesor o embajador que implante el programa en nuestro centro. Bien sea por nuestra parte, si el centro ha adquirido el curso completo o, en el caso de que el centro se lleve un porcentaje de las ventas que está haciendo sus alumnos, éste se compense para poder, de alguna forma, beneficiar financieramente al embajador o profesor que esté liderando el programa en vuestro centro. En el caso en el que el centro decida adquirir el programa para sus alumnos, únicamente necesitamos llegar a un acuerdo económico, por lo cual debéis poneros en contacto con nosotros. En el caso en el que únicamente queráis jugar un rol de intermediario, se debe de establecer una comisión fija para el centro y se requiere de vuestra colaboración para la difusión de nuestros contenidos entre vuestros alumnos. De cualquier modo, nosotros vamos a aportar contenidos, medios y recursos humanos para la promoción del programa de una forma profesional y que el alumno entienda que es un programa de valor. De todo corazón, me gustaría hacer llegar este programa a los alumnos e interesados de vuestro centro. Nuestra motivación no es una motivación económica. Queremos aportar valor a los centros educativos para que el emprendimiento y la innovación lleguen a sus alumnos y, por consiguiente, que los alumnos tengan una herramienta para poder crear su propio sustento económico. Visita www.tuateam.com barra campodudas si quieres más información. Y gracias por colaborar con nosotros para implantar este programa Dynamic Camp. Escríbenos o llámanos de vuelta.